Don Roberto, usted no es de esos tertulianos cospiranoicos que hablaba este personaje, ¿no? No. Pero bien que le llamaban luego para ir a los programas de los teledavis. Don Roberto, vamos a seguir. Yo sé que usted tiene información privilegiada de lo que está pasando con el voto por correo. Dice la siguiente noticia, el polvorín de correos ante el 23J, contrataciones de urgencias, amenazas de huelga y temor al calor. Don Roberto, ayer ya dimos un adelanto de que puede haber, pues a lo mejor, muchos votos por correos que no se puedan gestionar. Explíquenos usted, porque tiene información de primera mano, a qué ritmo va el voto por correo y cuáles serían las necesidades de correos para poder gestionar todo eso y qué sucedería si no hay los recursos suficientes ante la cantidad de votos por correo que puede llegar. Bueno, pues efectivamente tengo esos datos que me los ha suministrado esta misma tarde de Transparencia Electoral, lo último de lo último, pero es que hay una cosa que me ha llegado desgraciadamente hace diez minutos que se le ha enviado a usted, que es un vídeo, que ya es el colmo de los colmos, yo creí que esto ya no podía pasar, un vídeo que está grabado en una oficina de correos, la oficina principal de correos de León, en donde hoy entra un individuo con un tocho de papetas. Entonces, la gente que está ya muy escamada y muy cabreada, que estaba allí, tira de los teléfonos móviles, empieza a grabarlo y les organiza un cidio de mucho cuidado al tipo y a las empleadas de correos. Pero bueno, ¿usted cómo va a entregar esto? Bueno, pues dos empleadas de correos que estaban allí les piden a las empleadas de correos, la gente, les pide que les devuelvan el tocho para ver dónde son los papeletos. Y las tiparracas estas de correos no solo no se los devuelven, no solo no le piden la identificación al tío que lo entrega, es que se niegan a devolverles a la gente que estaba allí el tema, lo cual es un fraude como la copa de un pino. En fin, los señores de Vox y los señores del PP sabrán lo que tienen que hacer. Pero estas dos individuas, lo primero que tienen que pagar esto a la Junta de Electos, porque están incumpliendo en las oficinas de correos las órdenes que tienen de la Junta Electoral, que es de identificar a la gente y que una papeleta, un voto. Tienes ahí el vídeo y ya lo puedes comentar cuando quieras. Y respecto a lo que me has preguntado, A día de hoy se estima que va a haber 4 o 5 millones de votos por correo, una auténtica bajada. El propio ha dicho que hay 1,2 millones de votos, que no los va a poder... Roberto, acérquese un poquito al micrófono porque estamos perdiendo la voz. Que hay 4 millones y medio de votos por correo y que ya ha dicho Correos que no tiene gente suficiente y que hay 1,2 millones de votos de esta cantidad que no se van a poder repartir. O sea, que se quedan en el limbo directamente. Lo llaman así, precisamente. Ellos, los de Correos, le dicen que 1,2 millones de votos se quedan en el limbo, ya que lo ha dicho usted. Esa es la palabra justa que emplea Correos. Miren ustedes, pero el tema es que es mucho más grave todavía. Han estudiado esta gente de transparencia electoral el tema de Madrid y lo siguen investigando. En Madrid se han dejado de repartir 67.000 votos, que es un 30% del total. Me estoy refiriendo al Ayuntamiento de Madrid. Bien, 67.000 votos, de los cuales la media en España que se ha dejado de repartir ha sido del 3%. Bueno, pues en Ayuntamiento de Madrid, Madrid Capital, el 30%. Pero es que estos votos proceden en su inmensa mayoría de los barrios que llaman, podemos llamar, o llaman ricos. Por ejemplo, el barrio de Salamanca, la Moraleja, somos aguas. Es decir, para que tengan ustedes una idea, los que voten por correo de los barrios que sean ricos o se consideren ricos en las distintas ciudades españolas tienen un 70% de posibilidades de que el voto no llegue nunca a la urna. Y la media es el 30%. Pero bueno, ahora la cifra esta es una auténtica salvajada que, oiga usted, si no puede, contrate usted a quien tenga que contratar. ¿No iban a contratar a 7.500? Entonces, bueno, pues esto es lo que hay. Es decir, pero fíjese que el otro día, yo creo que comentábamos que después de la Junta, de lo que había decidido la Junta Electoral, el caso como de León, que se lo acabo de enviar el vídeo para que lo vea, no se podía dar. Es decir, que un tipo entre en una oficina de correos y entregue un tocho de papeletas y las empleadas de correos se lo cojan, no le pidan el canal de identidad y cuando la gente que había allí monta en cólera y les exige a las empleadas que les entreguen ese tocho o que lo quemen allí directamente, bueno, estas dos tiparracas se lo quedan y lo dan por bueno. En fin. Es un auténtico escándalo. Don Roberto, también quería hacerle una pregunta muy rápido, tiene usted un minuto, porque Pedro Sánchez ha dicho al señor Fijó directamente que quiere hacer debates electorales sobre economía. De nuevo, esto es un poco de risa, porque la economía con Sánchez ha sido un auténtico caos. ¿Qué opina usted? Bueno, lo que opino es que tiene una enorme lógica, porque ¿qué va a hacer? Señores del PP, tomen ustedes nota, lo que están escribiéndole al señor Fijó el discurso. ¿Qué es lo que va a hacer Sánchez? Sánchez lo que va a hacer es sacar las cifras falsas del INE de los últimos meses, desde que hay una individua que está ahí mintiendo de una manera brutal. Entonces, va a decir, va a decir, tomen nota, señores de Génova, que España es el país que más está creciendo en Europa. En el primer trimestre de este año, más 0,5. La comparación con Alemania es el menos 0,3. La cifra es falsa, pero bueno, es la que va a sacar. Pero claro, señor Fijó, aparte de decir que esa cifra es muy discutible, le tiene usted que decir, vamos a coger del año 19 al año 22. Alemania ha crecido el 12% y España ha crecido la mitad. La OCDE, bueno, según la OCDE, España es el país que peor gestión sanitaria y peor gestión económica ha hecho desde la pandemia. Y es el país que menos ha crecido de toda la OCDE. Pero en el último año es uno de los que más ha crecido, porque desde que el mes de agosto pasado llegó esta señora al INE, España ha pasado de ser el país que menos crecía y que más infracción tenía a ser el que más crece y el que menos infracción tiene. Es una estafa verdaderamente tremenda. Pero es, sepanlo ustedes, señores de Génova, lo que va a emplear, las cifras últimas, son las que va a emplear Sánchez. Y ustedes lo que tienen que hacer es coger las cifras desde que empezó a gobernar.